Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 8 Magazine. Arrancamos esta semana este programa de hoy cuando son las 4 y 5 de la tarde como cada lunes. Vamos a repasar las principales noticias, los principales temas de este fin de semana. Además nos sumamos al Día Mundial del Alzheimer que se celebra hoy y conocemos también los últimos avances, los últimos descubrimientos en el Cerro de los Almadenes. Ahora les vamos a contar, comenzamos ya repasando los temas del fin de semana, les contamos el caso de una familia que ha tenido que dejar su casa en Cantimpalos. Hay una falta total de higiene en las zonas comunes y nadie se hace responsable de la limpieza porque el resto de pisos son del banco y no vive nadie. Los afectados lanzan ahora una llamada de auxilio, un SOS, no saben cuánto tiempo aguantarán pagando la hipoteca y por tanto también el nuevo alquiler. Su casa cuenta con un patio al que también dan los pisos vacíos que tiene en este mismo bloque un banco. Viviendas que nadie limpia y en las que se acumulan animales muertos y capas de excrementos de hasta 6 centímetros. Queremos una limpieza generada y nada más, no se puede vivir así. El sueño de la familia Iliev Dimitrova de comprarse una casa se ha convertido en pesadilla. Tras más de una década afincados en el municipio segoviano de Cantimpalos, invirtieron sus ahorros en hacerse con una vivienda a las afueras del pueblo. Sin embargo, han tenido que hacer las maletas y marcharse. Llevamos dos años viviendo así, con la mierda, con las palomas esas. Mientras se soluciona el problema, se han alquilado otro piso también en Cantimpalos, pero no saben hasta cuándo podrán pagarlo. Yo pagó el piso, yo le pagó y ahora pago alquiler. ¿Cómo se puede así? Yo tengo dos niños, ¿qué comen? Por eso ruegan una solución. Pido favor a Sol Vía que lo solucionan porque no se puede vivir así. Mientras tanto, continuarán con las persianas de la vivienda que están pagando cerradas a cal y canto. Bueno, pues dura desde luego la situación de sus vecinos de Cantimpalos. Nos vamos ahora a otro municipio, Ortigosa del Monte. Este pasado sábado, sus vecinos estaban llamados a las urnas para votar en referéndum. Se trataba de decidir si remodelaban o no el bar de las pistas polideportivas, un asunto que incluso ha creado una crisis en el gobierno municipal por el cese de la teniente de alcalde. Finalmente, ha ganado el sí con el 66% de los sufragios. Así es decir, el pueblo, si quiere la obra o no lo quiere la obra. Yo entiendo que es una mejora para el pueblo. Lo que no entiendo es la gente que está en contra. Todo ya sea bueno para el pueblo, está bien, ¿no? El mandato popular es que se construya, se hará. Que el mandato popular es que no se construya, pues no se construirá. Esto es lo bueno de la democracia, que es el pueblo el que decide lo que se hace con sus dineros y con su destino. El poder de la democracia, desde luego. Nos vamos un segundo a publicidad y enseguida seguimos aquí con más de 8 Magazine en directo. Hasta ahora. Bueno, pues seguimos en directo en 8 Magazine, 4 y cuarto de la tarde, un poquito más. En nada vamos a conocer los últimos avanzas, los últimos descubrimientos en el Cerro de los Almadenes, en Oterro de Herreros. Para ello ya están aquí conmigo, me acompañan Pilar Sanclemente, ella es la codirectora de la excavación. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Y Yasmina Seacure, ella es arqueóloga y trabaja también en esta excavación. Yasmina, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, en nada vamos a comentar, chicas, decíamos, los últimos avances, descubrimientos, que estamos teniendo muchísimos, además, en esta época y en esta etapa de los trabajos de excavación. Pero antes nos vamos a ir al Día Mundial, a la celebración del Día Mundial del Alzheimer. Se celebra hoy, 21 de septiembre, y por tanto, AFA Segovia, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, ha sacado una mesa informativa a la Plaza Mayor esta mañana. Su objetivo es sensibilizar sobre esta enfermedad y a la vez pedir también el apoyo ciudadano y económico para hacer realidad el centro de atención a pacientes, del que se espera poner la primera piedra a finales de este mes o, como muy tarde, a principios de octubre. Hoy, Día Mundial del Alzheimer, queremos estar aquí en la Plaza Mayor, poniendo una pancarta para reivindicar esta enfermedad. Es un día en el que no vamos a hacer ningún evento, como venimos haciendo otros años, pero nuestra presencia aquí, queremos testificar que Alzheimer, los enfermos están ahí y nosotros estamos aquí para defenderlos. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad, un deterioro cognitivo que afecta en su mayoría a personas de cierta edad, pero se está viendo últimamente que también hay gente joven afectadas por esta enfermedad. Se olvidan de las cosas, pero también los desaprenden. Las habilidades habituales y, pues, esto es lo más característico, o sea, del Alzheimer, el olvido, el que no reconocen ya a nadie conocido y eso es, o sea, es una enfermedad cognitiva sin cura. ¿Cuántas personas sufren Alzheimer en Segovia? Esto es una pregunta que todavía no te puedo contestar. Llevas muchos años, lleváis muchos años preguntándolo, pero todavía no hay estadísticas. Se están empezando a hacer, pero hoy por hoy no tenemos todavía estadísticas fiables. ¿Cómo ayudáis a los enfermos desde la asociación? Llevamos muchos años trabajando y vemos que, vamos a ver, que no hay cura, pero vamos, a un enfermo de Alzheimer en los primeros estadios trabajar con él es muy beneficioso. Incluso hemos notado que se llega a ralentizar la enfermedad. No fuera por la asociación, estábamos perdidos. O sea, lo único que yo tendría sería una persona que tendría que buscarla, como la tengo, o sea, como tenemos ayuda a domicilio, pagándonos nosotros y todo eso, pero que no podría, no habría una posibilidad de que le dieran, que estuviera con gente de sus características, que hablara con gente que no se va a sentir mal, porque es que yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Uno no sabe hacer una cosa y otro no otra, pero pueden participar, relacionarse, y eso es muy grande y para ellos es mucho crecimiento personal. ¿Cómo ha afectado el confinamiento? Ha sido muy duro. Este confinamiento ha sido muy, muy duro, tanto para el enfermo como para su familia. Desde la asociación, desde el primer momento, un grupo de voluntarios, que desde aquí les quiero dar las gracias, profesionales, han estado día y noche al teléfono para ayudar a los enfermos y a sus familias. Te quiero hacer hincapié que al enfermo ayudarle, pero mucho, mucho han atendido a familias que estaban desconcertadas. Hemos perdido mucho familiar y mucho usuario. Ha sido una pena. Hemos abierto la unidad de estancias diurnas, pero la hemos abierto con menos gente. Pues ya sabes que las medidas son las que son, o sea, las distancias. Hemos abierto con todo el personal, con 25 personas, 25 usuarios en unidades de estancia diurnas y tres talleres de estimulación cognitiva, autonomía personal. Bastante mal porque hemos perdido mucho. Mi madre es una vagabunda, de estilo vagabundo. O sea, conozco otros casos en los que normalmente se quedan en casa. Mi madre es una vagabunda. Entonces, en cuanto que se levanta por la mañana, sale a la calle. ¿Qué sucede? Que con el confinamiento no podía salir a la calle. No podía hablar con la gente, no sabía en qué día estaba. Lo único que sabía era qué pasaba. De su casa a la mía, de la mía a la suya, la suya, la mía, la suya, la suya, la suya, la mía, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya. Intentabas hacer la estimulación cognitiva, pero tú no eres una profesora, tú eres su hija. ¿No te obedece igual? Hombre, claro que no. O sea, vamos a ver, es que tú eres su hija. Es que tú no eres nadie. Es que tú eres su hija. O sea, la que ha criado. Dime, ¿qué me estás diciendo? ¿Me pones ahí un compromiso que quieres que yo te enseñe lo que no sé hacer? No, no, perdona. Hasta ahí podríamos llegar. Es muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, estamos encantados de que hayan vuelto a los talleres, que aunque sean dos días, preferiríamos que fueran tres y hubiera espacio. Estamos encantados. ¿Cuál es vuestra principal necesidad? En este día, pues, estamos reivindicando la necesidad que tenemos de que tener un centro, o sea, de crear un edificio donde podamos estar. Porque ahora mismo el ayuntamiento nos deja unas salas, pero, por ejemplo, pues tienen que reducir los cursos, porque ahora, como tiene que estar más limitado el aforo, pues al no tener edificio propio, se reducen las clases. Queremos tener un propio centro, porque todas las provincias de Castilla y León lo tienen. Entonces, Segovia no puede ser. Este es el empeño de esta presidenta. Desde el primer momento dije, ¿por qué nosotros vamos a ser distintos? ¿Distintos? No, distintos no. ¿Iguales? Por lo menos. Sí, el centro de Alzheimer ya va muy avanzado, tanto, tanto, que ya se ha firmado con la empresa. Y ya, estamos esperando poner la primera piedra, que no será muy, que será en un futuro próximo, y empezar, empezar la construcción, empezar, que ya tenemos ganas. ¿Cómo podemos colaborar los segovianos? El 70% va financiado por la Junta de Castilla y León, y el 30% son recursos propios de la asociación. La asociación Recursos Propios tiene los que tiene. Entonces, hago un llamamiento para los que me estén oyendo y quieran colaborar, pues que pondremos en un futuro próximo, no muy lejano, una cuenta para que ellos hagan todos los ingresos que quieran y que necesitamos. Todo es bienvenido. Cualquier aportación que se haga, es bienvenida. Además, habéis lanzado una campaña en redes sociales. ¿En qué consiste? Es hacerse un vídeo y subirlo a las redes sociales, diciendo que yo construyo el centro de Alzheimer. Yo construyo el centro de Alzheimer desde el gobierno. Y construyo el centro de Alzheimer. Pues ahora sí, nos vamos hasta Otero de Herreros, hasta el yacimiento del Cerro de los Almadenes. Copa estos días este lugar los titulares de prensa por sus últimos y muchos, además, descubrimientos. Esta tarde están con nosotros dos de las personas responsables que nos cuenten cuáles son esos descubrimientos y cómo están avanzando los trabajos de excavación. Pilar Sanclemente, codirectora del yacimiento. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Y Yasmina Shakure, ella es arqueóloga y trabaja también en este lugar, en el Cerro de los Almadenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decíamos, Pilar, que el Cerro de los Almadenes estos días está saliendo semana sí, semana también, en prensa, ¿no? Y esto es una buena noticia para Segovia, para toda la provincia, ¿no? Porque quiere decir que estamos haciendo avances importantes, ¿no?, en este lugar. Sí, estamos muy contentos con los últimos descubrimientos. Bueno, ya empezamos el año pasado. La verdad es que es un yacimiento que no deja de sorprendernos y porque tiene un periodo de historia muy dilatado en el tiempo, de ocupación en el cerro, de producción del cobre, porque siempre lo que comentamos, que es un yacimiento minero metalúrgico en el que se produjo cobre, que era muy necesario, sobre todo en la época del Alto Imperio. Y, claro, lo que últimamente nos está sorprendiendo es lo que denominamos la zona de hábitat y administrativa, en la que se han producido estos hallazgos, ¿no?, las esculturas y también elementos ornamentales que pueden corresponder a un palacio o vivienda de importancia. Bueno, no hablamos ahora de avances y descubrimientos, quiero decir, en este año solamente, o en los últimos meses, desde que se comenzó a trabajar ya en esta zona, se han ido haciendo, ¿verdad?, importantes descubrimientos. ¿Pilar? La verdad es que sí. Tenemos en primer lugar, como yo, un adiazgo muy importante, ya fue en el año 2012 al 2014, que fue las baterías de hornos que corresponden al periodo visigodo, o tanto antiguo visigodo, ¿no?, como decimos los arqueólogos un poco, porque todavía no sabemos qué población visigoda en realidad podía estar asentada en este lugar. Y es la cronología que nos han dado, ¿no?, entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Y es muy importante porque son los primeros realmente casi de Europa que se han descubierto de este periodo. Ya estamos hablando que el Imperio Romano ya está totalmente decaído y entonces pues empiezan estos pequeños reinos por toda Europa y en ese contexto es cuando vemos que aquí hay un incremento otra vez de la producción del cobre y además que ese cobre se produce directamente de las minas en las que se está trabajando, o sea que no son los que estén reutilizando cobre, sino que es mineral extraído en las minas. En esa zona. Yasmina, tenemos mucho patrimonio arqueológico en nuestra provincia. ¿Qué significa trabajar en este lugar, en uno de los poblados mineros metalúrgicos más importantes de nuestro país? La verdad que para mí ha sido una gran experiencia. Yo empecé con ellos hace seis años y desde entonces, campaña tras campaña, me he apuntado. Porque es como ha comentado Pilar, la aparición de los hornos es de lo mejor de toda España, ha dicho ella, de Europa. O sea que mira a qué nivel estamos llegando. Y ahora ya estas últimas campañas, viendo lo de la zona de asentamiento, pues ya avanza más que es un yacimiento espectacular. Que a ver, que en Segovia también hay otros, pero como este es el único que hay de estas características. Bueno, hemos tenido dos avances sobre todo muy importantes las últimas semanas. La base de un elemento ornamental romano y una cabeza también de una estatua que parece que pertenece a ella. Primero, el año pasado localizamos lo que es una escultura sedente, que puede representar a una diosa, una divina femenina o un personaje importante. Pero vamos, nos inclinamos más por lo primero que he comentado. Pero ha aparecido descabezada, lamentablemente. Y este año, pues nada, nos hicimos muchas ilusiones cuando localizamos la cabeza. Mi compañero Ángel, que se encuentra aquí hoy también. Y bueno, para el equipo fue una sorpresa muy importante. Dijimos, bueno, pues vamos a ver, llevar al museo lo antes posible y tal. Pero lamentablemente pensamos que quizá no sea. Con lo cual estaríamos ante que había dos esculturas y puede que alguna más incluso. No sabemos lo que nos puede deparar los hallazgos. Y habéis encontrado justo una parte de cada. Una parte de cada. De una la cabeza y de otra el cuerpo. Sí, pero no queremos que sumen una, sino que pueden ser esculturas independientes. Y hablábamos de otro gran descubrimiento, ¿no? Otro avance también que se hacía en estos meses. Sí, el elemento ornamental es algo que nos ha dejado ya apabullados. Porque claro, siempre te esperas en una zona de minería, bueno, pues que vive la población trabajadora. Es población un poco, pues que no necesita de ornamentos, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que posiblemente había ahí en el lugar viviendo alguien muy notable, ¿no? Tal vez un administrador de las minas, delegado directamente de Roma, del Imperio Romano. Y, bueno, pues que trabajaba directamente para el Estado Romano. Entonces, nos da que pensar que posiblemente vivía en una vivienda especial, ¿no? Vamos a hablar, una vivienda de alto estatus, ¿no? Y que tenía, pues estos opus estiles que se llaman decoraciones de mármoles. Y, pero visiblemente puede ser que el mármol provenga incluso de la península de Italia. O sea que el mármol para estar ahí en esa vivienda respetable e importante, pues realizó un largo recorrido, ¿no? Hasta llegar ahí. Qué curioso, ¿no? Yasmina, desde luego, de lo que se encuentra, ¿no? De repente saber o intuir que, bueno, pues a lo mejor lo que pensábamos sobre este lugar cambia nuestra forma de pensar. O podemos creer que habría alguien viviendo allí de alto standing, ¿no? Pues que tenía una casa un poco más decorada y demás, ¿no? Qué curioso. Sí, sí, es súper curioso. Toda esa ornamentación que ha dicho, y más siendo mármol, como ha comentado, que probablemente proceda de Italia, ya nos habla de que no era un mero yacimiento metalúrgico, sino que ya tenía más importancia. Porque no traían mármoles de ciudades tan importantes para cualquier yacimiento. O sea que era una ciudad importante. ¿Cómo organizáis el trabajo? Porque nosotros nos hemos acercado hasta allí en varias ocasiones, siempre os hemos visto trabajando, ¿no? Cuando hacéis esas campañas de excavaciones. Pero, ¿cómo se organiza? ¿Cómo lo hacéis para trabajar? En primer lugar, pues tenemos un proyecto de investigación, claro, ¿no? Y entonces se solicita una determinada área de investigación que queda bajo la responsabilidad de los codirectores, que durante esta campaña hemos sido tres. Mariana Llarza Buena, Santiago Valiente y yo. Y luego, pues tenemos personas que colaboran con nosotros, ¿no? Tenemos arqueólogos y también tenemos estudiantes que están ya en los últimos cursos de arqueología y que provienen de diversas universidades, ¿no? Contamos con alumnos de Segovia, de la Universidad Complutense, de la Universidad Autónoma de Madrid también. Y también incluso, pues de Sevilla, ¿no? Este año nos ha acompañado, éramos poquitos, por lo del COVID, establecimos dos grupos de trabajo separados, con pocas personas, y nos ha acompañado una alumna de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla. Entonces, bueno, pues es un equipo que se forma sobre todo con gente que normalmente viene varios años, ¿no? Bueno, mi Yasmina te puede contar que ha venido durante varios años de campaña. Sí, durante seis ya. Este ha sido mi sexto. Madre mía. Y vuelves, y vuelves, y vuelves. Y yo vuelvo, vamos. Yo no me lo pienso. Yo a este yacimiento vuelvo las veces que ellos quieran. ¿En qué estáis ahora? ¿En qué estáis trabajando? ¿Cómo continúan esos trabajos? ¿Hasta cuándo también, no? Porque las campañas duran... Bueno, la campaña este año está finalizada, acabó el viernes, nos pilló la lluvia, pero bueno, habrá que volver, porque luego la protección del yacimiento se realiza con geotestil. Hay zonas que se han tapado, el geotestil se ha cubierto con tierra. Por ejemplo, excavaciones más antiguas, en una zona que había un lugar donde se producía vino, que se denomina en época romana cela binaria, pues eso está todo tapado con tierra. Pero bueno, esperamos que los proyectos también avancen en el sentido de que se pueda poner en valor el yacimiento, o sea, que se convierta al mismo en un museo y que reciba sus visitas y entonces ya con unos siete más de protección, cubiertas, etcétera, que permitan protegerlo de la interperie. Claro, no estamos en un clima de alta montaña, pero sí que estamos en un clima que afecta al pie de monte de la Sierra de Guadarrama y entonces, pues bueno, el viento, el agua, el sol, que también hace mucho calor los meses de verano, pues de todo eso debemos intentar protegerlo. Claro que sí. ¿Qué apoyos recibís o cómo, es decir, quién hace posible, aparte de todos los que estáis allí trabajando, que estas excavaciones, que estas campañas sigan adelante año tras año? Sí, bueno, pues tenemos, como se suele decir, entre comillas serían esponsos o colaboradores. O los patrocinadores. Sí, está la Junta, por supuesto, la Junta de Castilla y León, la División de Patrimonio, que colabora con nosotros. Este año nos han dado una cantidad más o menos de unos 3.000 euros. Y luego tenemos después a otras entidades, el Ayuntamiento de Otero de Herrero, sin el que no hubiéramos podido tirar para adelante, porque claro, montar excavaciones de envergadura, como se ha montado, que casi durante las cuatro semanas hemos sido 40 personas, pues requiere de unas infraestructuras, casas para alojarnos, comidas, cenas y demás. También tenemos otras empresas privadas de las que recibimos también un aporte, por ejemplo, el Grupo Mao, también Toshiba, etc. O sea, que esto es una colaboración de entre varios para que esto salga a buen fin, si no sería imposible. Y sobre todo, ¿dónde podemos ver esas piezas que habéis recuperado y que creo que se exponen? ¿No? Están para que todo aquel que quiera pueda ver lo que se ha encontrado aquí, en la provincia. Sí, pues la Ley de Patrimonio es muy específica en cuanto a que todos los materiales recuperados de cualquier excavación de Segovia se deben entregar al museo. Yo a veces lo lamento por las personas del pueblo que dicen, ah, pues lo podríais dejar aquí y tal, pues qué más quisiéramos. Pero la Ley de Patrimonio es específica en cuanto a que deben llevarse al museo, entonces se depositan allí y ya son los restauradores del museo de los que se encargan del procedimiento. Y de su conservación. Las piezas, estas que hemos comentado, que son tan importantes, serán expuestas suponemos que en breve en una exposición que desea organizar el museo. De momento están en estudio. Y respecto a los materiales así más que trabajamos a diario, pues te puede contar, Yasmina, un poco el procedimiento que seguimos con los materiales. Sí, cuando sacamos el material, una vez que por la tarde hacemos el laboratorio, procedemos primero a limpiar, la cerámica la lavamos a mano con agua, muy suave por si tiene pintura o tiene decoración que se pueda ir. Después dejamos que se sequen, cuando ya estén secas se hace el siglado, que eso quiere decir que se le da un número a cada pieza. Durante el siglado vemos si hay piezas que podamos recomponer. Este año hemos recompuesto una boca de una ánfora. Hay que, el museo ya lo estudiará, pero vamos, está perfecta. La boca es maravillosa. Y una vez que ya está hecho el siglado, ya se hace la fotografía y el dibujo de las piezas más significativas. Y luego ya todo, como ha dicho Pilar, se traslada al museo. Y ahí es donde continúan con los estudios. Su conservación y demás. ¿Cuándo será la próxima campaña? ¿Tiene fecha, Pilar? Bueno, pues queremos que el verano que viene. No sabemos cómo estará el verano. Lo que nos deparará estos meses. Claro, si hay algún problema en verano, pues igual se hace en septiembre, como este año. Este año, lo bueno de septiembre es que el tiempo es bastante agradable, porque en el cerro la verdad se pasa calor. En julio hemos alcanzado algún año casi 40 grados. Madre mía. Y eso que vais prontito. Claro, sí, sí, a las siete y media de la mañana estamos allí. Pero hay que considerar también la altitud, porque el cerro está a 1130 metros de altitud. Y claro, el sol pega más que si fuera una zona quizás más baja. Entonces, intentaremos en verano, pero igual se retrasa el otoño. No lo sabemos. Bueno, pues esperemos que sí, que sí que se pueda realizar esa nueva campaña, para que de nuevo el cerro de los Almadenes, por tanto, terro de herreros y por tanto, toda la provincia, vuelva a estar de nuevo en los titulares, en lo más alto del patrimonio arqueológico. Muchísimas gracias. Estupendo. Muchas gracias a ti por invitarnos. Seguimos con 8 Magazine en directo, pero será después de esta publicidad. No se vayan. Hasta ahora. Pues cinco menos cuarto de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Cambiamos de tema y hablamos de los tres bibliobuses de la Diputación Provincial, que ya están en marcha y nos vuelven a hacer llegar novedades literarias. Eso sí, a todos los rincones de la provincia. Laura Hernández, muy buenas tardes. Hoy os habéis acercado a una de las primeras paradas de esos bibliobuses. ¿Qué tal, Carlota? Pues sí, hemos aprovechado que los bibliobuses han retomado su actividad para venirnos con el carné y un libro que teníamos pendiente de devolución desde febrero. Vamos a ver cómo funciona el servicio ahora, en tiempos de coronavirus. ¿Qué tal, Esmeralda? Hola, ¿qué tal? Venimos a devolver este libro que tenemos en casa desde febrero. Fíjate, desde febrero, las novedades que hemos incorporado en el bibliobús. Si te fijas, tenemos la mampara y, claro, no me puedes devolver los libros como me los devolvías antes, pero no importa, no hay ningún problema. Yo esto te lo devuelvo y lo que, para tu conocimiento y en general para todo el público, pues todos los libros que nos devuelven a fecha de hoy, en esta época después del confinamiento, cuando los devolvemos están en cuarentena cinco días que no se pueden prestar. Los apartamos, los guardamos, pasados los cinco días los incorporamos otra vez al servicio, siempre por medidas higiénico-sanitarias y de precaución. Pues, Esmeralda, si te parece, vamos a elegir, te voy a pedir recomendación de libro, pero antes quiero que mostrar a los espectadores cómo funciona este servicio en tiempos de coronavirus, porque hay más cosas que han cambiado. En principio, nos lo deberían de decir a nosotras y nosotras somos los que, con mascarilla o guantes, pues se lo prestamos. Eso intentamos. Es, a veces, difícil. Difícil, pues porque es inevitable que al que le guste leer y ame los libros, vea un libro y instintivamente tienda a tocarlo. Esperamos que, a pesar de nuestra voluntad, se respeten las medidas de seguridad, pero a veces es muy difícil, porque a veces es inevitable que se puedan tocar los libros, pero intentamos que no. Pero ahora mismo es una dinámica y a veces que no sabemos cómo va a terminar, pero lo intentamos. ¿Qué novedades literarias tenéis preparadas para la vuelta? Durante el tiempo que hemos estado de confinamiento, pues se han seguido comprando novedades, quizá no al mismo ritmo, evidentemente, que en una situación normal, porque además tampoco las librerías estaban abiertas, aunque se han mantenido siempre unos canales de contacto, y por parte de la Diputación se ha hecho un gran esfuerzo en adquirir materiales nuevos, y efectivamente sí se han comprado y las novedades, algunas se pueden observar y ver, pues tanto en la app de los bibliobuses como en la web de la Diputación, pero intentamos ya, todo el público que nos conoce sabe, que intentamos que todas las novedades, tanto en materia de novelas como de libros de los niños o películas, pues estemos en la última novedad. El público, por ejemplo, puede ver el último de Lorenzo Silva, por ejemplo, o el de Mónica Carrillo, o el de Carmen Mola, la nena, la tercera parte de esa maravillosa trilogía de Carmen Mola, y bueno, muchas otras novedades enfocadas al gusto de nuestros lectores, porque nosotros, el servicio de bibliobuses, si por algo yo creo que nos caracterizamos, es por la empatía con nuestros usuarios, y nuestros usuarios, son muchos los que nos vienen, incluso a veces con una lista, o incluso los que nos dicen, oye, este libro ha salido la segunda parte, y pues, claro, atendemos a sus sugerencias. ¿Y dónde podremos consultar el día que llegará el bibliobús a nuestro pueblo? Tienen a disposición una A del bibliobús, en el que todos los días se señala dónde va el bibliobús, las rutas del bibliobús, y además, pues, también se incorporó un sistema GPS, en el cual, pues, el usuario, porque a veces, claro, hay inclemencias, hay situaciones que el bibliobús no puede controlar, y a lo mejor, pues, la hora marcada es una hora aproximada. Por circunstancias, bueno, pues, la persona que se ha podido descargarla ve en tiempo real dónde está el bibliobús, y el tiempo que puede faltar para llegar a su pueblo. Y luego, en la web de diputación, también se... el servicio de diputación también se preocupa, porque en los medios escritos también, y en los medios audiovisuales, pues, figure casi diariamente las rutas a las que van los tres bibliobuses, de tal manera que cualquier usuario, en cualquier punto de la provincia, con casi cualquier medio hoy día, pueda acceder al conocimiento de dónde va el bibliobús. Desde el servicio de bibliobuses llevamos ya muchos años que, aparte de que os he comentado antes de la empatía que podemos sentir y sentimos hacia nuestros usuarios, siempre hemos entendido también ese factor psicoemocional que tenemos con ellos y, a veces, también el valor terapéutico que reconocemos a la lectura, aparte de entretenimiento, aparte de placer, también tiene un componente en el que varios factores, bueno, pues, como en matemáticas, cuando nos decían, ¿no?, yo era en el conjunto. ¿Cuál nos recomiendas, Esmeralda? ¿Qué recomiendas que nos llevemos a casa para leer estos días? Bueno, pues, mira, te podría recomendar todos los libros que tiene el bibliobús, pero por escogerte uno, yo creo que en esta época tan convulsa, con tantísimas preocupaciones, con, a veces, tanto sufrimiento como se ha pasado, nos merecemos una lectura buena, pero relajada, tranquila, que nos haga incluso hasta soñar, ¿por qué no? Entonces, yo te recomendaría uno de Elisa Benavent, que es uno de los últimos libros incorporados en el bibliobús, es la autora que tiene una serie de Valeria, Valeria, los zapatos, etcétera, etcétera, y ha hecho esta novela de adultos, que, como ves, se llama Un cuento perfecto, y yo creo que sería una sugerencia muy, muy, muy buena para ti, seguro que te gustará. Bueno, Carlota, pues yo me lo llevo a casa, es tiempo de leer, y le recomendamos que vengan a los bibliobuses, porque aquí encontrarán, ya lo saben, ya nos lo acaba de decir Esmeralda, todas las novedades de este año, y que con el confinamiento todavía no hemos podido disfrutar. Muchas gracias, Laura. Pues sí, nos lo apuntamos en la lista de libros para este 2020. Cambiamos de tema y hablamos ahora del High Festival. Ayer se clausuró la edición de este año, una edición marcada por las medidas sanitarias y también por la reducción de los aforos, unas circunstancias que no han impedido que se celebre este festival que desde Segovia nos invita, ya lo saben, a reimaginar el mundo. Con este reportaje de nuestro compañero Nacho Saez se quedan. Yo me despido, eso sí, hasta mañana con más de 8 magazine en directo, ya lo saben, a partir de las 4 de la tarde. Después se quedan con más Videoteca. Cuídense mucho y disfruten de lo que queda de este día. Un beso fuerte. Hasta mañana. Los días grandes del High Festival se han saldado con una notable asistencia de público. Casi no quedó ningún asiento libre, por ejemplo, en las mesas redondas sobre el pasado, presente y futuro de Europa que acogió el campus de IU University. En un primer turno, la periodista de televisión española, Ana Vos, el exdiputado Eduardo Madina y los parlamentarios europeos Luis Garicano y Esteban González Pons, que intervinieron por videoconferencia, debatieron sobre el papel comunitario en la crisis provocada por el coronavirus. Casi 50.000 profesionales del sistema de salud se han visto contagiados. Ocupamos uno de los países del mundo con mayor tasa de mortalidad. Ya está, eso es verdad. Hemos tenido un impacto económico enorme. Pero, aunque es cierto que en la primera fase la Unión Europea no supo dar una respuesta coordinada, no podemos dejar de decir que el salto adelante de la segunda parte en la respuesta económica forma parte de la historia del proceso de integración europeo. Punto. No tiene discusión, porque es casi la colocación de las bases de un potencial futuro pilar fiscal si conseguimos que la Unión Europea nos supere, o sea, nos suceda a Esteban González Pons y a todos nosotros. Que siga aquí cuando nosotros ya no estemos aquí. Ese salto de integrar una emisión de deuda compartida, cuya titularidad no es de un Estado miembro de la Unión Europea o de la zona euro, sino de la propia Comisión Europea, una institución comunitaria para transferir, tanto en transferencias como en crédito, a países con problemas orientados. Aquí estoy 100% de acuerdo con Luis Garicano. A una necesidad de reconstrucción de nuestra economía, de nuestro aparato productivo y de las demandas de futuro que tenemos desde una perspectiva exclusivamente europea. Yo ahí creo que la Unión Europea ha dado un histórico salto adelante. La siguiente mesa redonda contó con la presidenta del Congreso de los Diputados, que defendió el papel de Europa para el avance de la sociedad. Un mundo sin reglas es el abismo. Yo creo que las reglas son la convivencia y la democracia. Y, por tanto, no puede haber mundo sin reglas. Eso nos aboca a un fracaso descomunal. Y Europa son reglas, efectivamente. Por eso Europa son los valores democráticos, por eso Europa son los derechos humanos y, por eso Europa representa todo aquello que fundó su ser y su existencia. Y yo creo que este es el momento para reclamarlo más que nunca. Más que nunca. Da igual el éxito económico que pueda tener una potencia en un momento determinado, porque no todo es economía. Y la economía es muy importante, pero no todo es economía. Yo creo que la convivencia es lo fundamental, la civilización. Y yo, en ese sentido, soy muy republicana, ¿no?, en el sentido de los valores republicanos. Los valores republicanos son los que nos permiten convivir en paz, en libertad, en igualdad, con solidaridad. Y eso es lo que tenemos que reclamar. Y esa es la oportunidad, precisamente, de Europa. Europa no solo ha exportado materia prima o ha exportado comercio o ha exportado grandes empresas y economía y conocimiento, sino que ha exportado una manera de entender el ejercicio del poder. Entre el público se sentó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que elogió la organización de High Festival como espacio de debate y reflexión. Nos comprometimos a volver este año y a volver este año siendo los principales financiadores del festival. Así es, hemos cumplido nuestra palabra, hemos doblado la cantidad que estrenamos a esto. Y esto es un, para nosotros es un momento muy importante en el año, el festival. No es solo cultura, debate, inteligencia. Es también, hoy venimos a un acto en el cual la gente utiliza el debate, incluso el debate político, para avanzar. No para matarse unos a otros, sino para colaborar, para avanzar. Yo creo que es un buen momento y probablemente este es el mejor momento que muchos otros para simbolizar lo importante que es la cultura y el debate para trabajar juntos. Que tener posiciones enfrentadas no es ser incapaces de trabajar juntos en una circunstancia tan dura y tan difícil como la que estamos viviendo. Ya el domingo, una de las citas estrella era la que tenía el público con el último Premio Planeta. Javier Cercas atendió antes de su charla a la 8 de Segovia y habló con nosotros de los prejuicios que provoca ser un escritor galardonado. Todos sabemos, los que estamos en esto, que el Premio Planeta para la crítica se ponen, ya leen los libros con prejuicios. Eso yo lo sabía antes de presentarme. Cosa que, por ejemplo, no ocurre en Italia, donde el libro estaba siendo recibido por la crítica con entusiasmo, que aquí, pues la crítica está como asustada, a ver qué tengo que decir de esto. Más preocupado por lo que van a decir los compañeros que por lo que dice el libro en sí. El feedback ha sido muy bueno y en general ha habido varias, claro, cosas diversas, pero ha habido uno bastante generalizado que es, al principio decíamos, ¿y esto eres tú? Y a medida que avanza el libro vamos a decir, ah, sí, eres tú. Y al final, ah, sí, efectivamente. Bueno, eso ha sido bastante generalizado. Cercas también se refirió al feliz momento literario que atraviesa. Estoy escribiendo con una alegría que hacía siglos que no sentía y con una energía y tengo esa sensación maravillosa de haber entrado en una selva desconocida, en un territorio nuevo y, de cierto modo, ser un escritor nuevo. Eso me hace muy feliz porque tengo 58 años, yo no soy un jovenzuelo, pisa verde, ya soy más bien talludito. Entonces, eso es fantástico. Ojalá me pase los 80 otra vez y empiece de nuevo. Es la única forma de que un escritor puede decir cosas nuevas. Y si un escritor deja de decir cosas nuevas, está muerto, en vida. Y yo quiero morirme vivo. El autor de Terra Alta tampoco evitó dar su opinión del clima político que se respira. Yo no veo un ambiente en absoluto prebélico. ¿No prebélico? No, no, ni de enfrente. En absoluto. No, no, en absoluto. La primavera y el verano de 1936 no se parecen en nada a esto. Cero. Esto, en mi opinión, forma parte de la confrontación y de la... No veo en absoluto a la gente histerizada. Yo he visto malos momentos en España. El otoño de 1917 fue un muy mal momento en Cataluña. Pero es que yo he vivido el otoño de 2017 y esto, y créeme que no se parecen nada, afortunadamente para todos. Porque aquello es el peor momento que yo he vivido en la democracia. Y el 23 de febrero. Entonces, no se parecen en nada. Esto forma parte de los conflictos naturales. Vivimos en una democracia mucho mejor que la república, pero mucho mejor, sin comparación. Mucho más estabilizada. Formamos parte de Europa. Tenemos una moneda europea. Una justicia europea. Esto da una estabilidad incomparable a la de... Ha habido una crisis muy fuerte que hemos padecido desde el 2008. Esta del coronavirus muy fuerte, pero no es ninguna novedad. O sea, hemos vivido pandemias a lo largo de la historia, sin parar. O sea, la historia es una sucesión de pandemias. Esto que está ocurriendo ahora, simplemente creíamos que estábamos blindados contra esto. Ayer me contaba que Fernando Sabater decía una cosa, que es que nadie recuerda. Bueno, la... Y se nos olvida y pasa y no pasa nada. O sea, la gripe española mató a más de 50 millones de personas. No sabemos a cuántas, a lo mejor a 100. Más que la Segunda Guerra Mundial. Más que la... Muchísimo más que la Primera Guerra Mundial. Nadie se acuerda, pero Sabater, por lo visto me han dicho, contaba ayer una cosa que yo no... En los años 50, él vivió, yo no estaba vivo, pero una pandemia que era la gripe asiática. Que mató a no sé cuántos millones de personas. ¿Quién se acuerda de la gripe asiática? O sea, de la gripe española nadie se acuerda. De la gripe asiática, ¿quién se acuerda? La pandemia volvió a colarse después en la charla que el director editorial de Promecal en Segovia, Aurelio Martín, mantuvo con el presentador del telediario 2 de Televisión Española. Carlos Franganillo alertó de la escalada en el lenguaje que se está produciendo y de las fake news. Hemos visto un cambio de discurso político y una degradación que no es solo una cuestión española, sino que es cuestión de los tiempos en los que vivimos. Yo creo que la ola que viene de Estados Unidos en parte y de otros lugares, de focos de populismo y de nacionalpopulismo europeos, han influido también. Ya no solo me refiero a los partidos más extremos, de izquierda o de derecha, sino que incluso los partidos que están en el centro del tablero político han ido asumiendo lenguajes y mensajes en redes sociales y en otros ámbitos que antes eran prácticamente impensables. Yo creo que en líneas generales el discurso político se ha degradado, se ha dirigido más en ataques hacia la persona. Líneas que antes no se cruzaban, ahora se cruzan. No sé qué decir si fue antes el huevo o la gallina. Yo creo que hay un cambio cultural en nuestra sociedad. Quizá la política tiene una especial responsabilidad, obviamente, pero yo creo que todos nos hemos metido ya en ese lenguaje. Todos recibimos mensajes tóxicos por WhatsApp y que circulan con total libertad y que a lo mejor alegremente a veces la gente los comparte. Todos estamos un poco en ese círculo vicioso. Es difícil señalar a quien lo inició primero, pero es el tiempo en el que vivimos. Es un tiempo peligroso y donde los mensajes cada vez son más simples, cada vez son más sencillos, soluciones rápidas para problemas muy complejos y eso obviamente no ayuda en una situación como la que estamos viviendo, yo creo. La conversación con Carlos Franganillo fue una de las últimas citas de una edición de High Festival que será recordada siempre por las medidas de seguridad. Buenas tardes, Victoria. Pues a estas horas el movimiento aquí en el Santuario de la Fuencisla en el que nos encontramos es el habitual para un día de verano. Hace unos momentos salía de aquí poco antes de las 7 de la tarde la Virgen de la Fuencisla acompañada por decenas de segovianos. Lo hacía también acompañada por primera vez de la alcaldesa de Segovia y algunas de sus damas. Y un apunte más que verán en nada en sus pantallas los espectadores de la 8. Este año para este novenario la Virgen de la Fuencisla luce un manto en seda azul bordado con hilo de plata que fue regalo de la reina regente María Cristina. Les vamos a contar más detalles de su salida de aquí del Santuario de la Fuencisla en el siguiente reportaje. La fiesta principal de la patrona de Segovia comienza en el santuario que se construyó para ella hace 400 años. Desde aquí parte la Virgen cada penúltimo jueves de septiembre en procesión hasta la Plaza Mayor. Una carroza creada por un devoto segoviano transporta desde hace 5 años, siempre que el tiempo lo permite, la imagen de la Virgen de la Fuencisla en su novenario. Cinco personas, un conductor y cuatro ayudantes se encargan de mover esta estructura similar al chasis de un vehículo. No es un coche, pero es un chasis de un camión, dijéramos de un camión pequeño, porque lleva las cuatro ruedas, lleva el volante y lleva sus frenos en condiciones y todo. Se sube mucho mejor lo que se dice con ruedas que no... Es la parte que no se ve de una carroza cuidada al detalle, creada exclusivamente para este fin. Estos angelitos pequeños que hay aquí, estos vinieron de Francia y iba buscando cosas, porque era cuando estaba haciendo lo que se hizo en la carroza, y iba buscando pequeños detalles para traérmelos, comprarlos, traerlos, para ponerlos en la carroza. Cuatro centros florales habitualmente donados por un matrimonio segoviano, este año, elegidos por la cofradía, completan la decoración de una carroza en la que destaca la peana que sostiene la imagen. Esa peana puede tener alrededor de las 200 piezas, más o menos. O sea, un puble. Mientras ultiman los detalles fuera, dentro concluye el acto religioso y la Virgen sale del santuario entre aplausos. ¡Viva! ¡No lo ganas muerto! Una vez fuera, la imagen queda completa con los objetos que identifican a la Virgen como Capitana General. La Virgen, desde el año 1941, que se le otorgaron honores de Capitán General cada vez que saliera en procesión. Esto significaba que tenía que ir escoltada por tropas militares y que se tenía que tocar el himno nacional. Esos honores ya oficialmente no se prestan, pero la Virgen sigue llevando el bastón militar, el fajín rojo, que corresponde a ese grado y sabemos que se la toca al himno nacional, no por la banda de música militar, sino por la banda municipal. Tiene que ir acompañado del estandarte. Es un estandarte con la bandera ya actual que el ejército regaló. El anterior, el de 1941, está en el Museo del Santuario que espero que todos los segovianos visiten alguna vez. Las camareras se encargan de colocar el manto de la Virgen de la Fontisla ante la atenta mirada de los curiosos. Es aseguran uno de los momentos más emotivos. Un momento muy bonito es ayer el cambio de manto de la Virgen. Otro momento muy bonito es cuando sacamos a la Virgen del Santuario este ratito y lo colocamos en la carroza. Y otro momento muy bonito va a ser cuando entre en la catedral y allí se la coja, se la ve la bienvenida y llega a su casa durante este novenario. Y otro momento muy bonito va a ser cuando la cambiemos las coronas. Fijada la imagen, comienza la procesión. Una caminata de poco menos de dos horas hasta completar el recorrido desde este santuario a la catedral. ¡Suscríbete al canal! Sin sus ostentosos mantos y sin las joyas de su coronación canónica en 1916, cubiertas simplemente con una capa azul y luciendo las coronas que le fueron robadas a principios de año. Así lució la Virgen de la Fontisla en los actos que daban inicio a su novenario. Ciertamente este ruego puso de manifiesto el gran amor de todos los segovianos hacia la Virgen de la Fontisla. Todo el mundo se volcó de una forma espontánea y tremenda ante este suceso. Pero no, pues un poco como para poner todo esto de manifiesto y por agradecimiento a todo lo que la Virgen nos da, pues van a lucir las coronas estas. Decisiones tomadas por el obispado para que los segovianos pudieran comprobar el estado de las joyas del siglo XVI y de la talla del siglo XV tras su restauración después de los desperfectos provocados en el robo sacrílego. A todo el mundo le ha gustado, han descubierto una talla muy elegante, muy fina, muy espiritual. Hay personas que sí que la prefieren vestida, pero bueno, pues esto es una ocasión única, especial por deseo expreso de nuestro obispo. Y bueno, cuando vuelva al santuario, después del novenario que haya en el santuario, que va a estar en el presbiterio y así, y se la va a poder ver muy bien de cerca, pues ya volverá a su camarín y entonces volverá a estar vestida. Una imagen prácticamente desconocida para la mayoría y es que hacía 70 años desde la Guerra Civil sin que la patrona de Segovia luciera sin sus mantos en la catedral. Y era la primera vez en la historia que la Virgen de la Fuencisla iba a salir a las calles segovianas sin vestir. Novedad también en el recorrido y es que los fieles no acompañaron a la Virgen desde el santuario, sino que la imagen salía en procesión pasadas las 8 de la tarde desde la catedral. Los fieles recibían a su patrona con aplausos y al grito de guapa y viva la Virgen de la Fuencisla. A mí me encanta, porque soy segoviana y lo he vivido de siempre. Y tanto estaba guapa antes como lo está ahora mismo. Está muy bien, ha quedado estupenda. Divinamente, porque es además la talla suya. Es original, hombre. Más el manto y eso, pero la Virgen no está así en la talla. Está más, parece que más bonita, vestidita, pero si la han hecho así, pues es que está mucho mejor así. Para mí la Virgen es igual, vestida que sin vestida. Me da gusto verla. De momento para verla según la restauró, sí. Con los mantos está muy preciosa, pero es que sea natural, está preciosísima. Me ponen los pelos de punta, hasta se me saltan las lágrimas. La verdad es que la Virgen está guapa siempre, pero está muy guapa. En la calle los actos seguían el orden tradicional. Frente al ayuntamiento, recepción oficial de autoridades civiles y militares con el himno nacional. Los bailes de la agrupación de danzas La Esteba se encargaron de amenizar la breve procesión por la Plaza Mayor hasta la Catedral. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Baixa A los pies de la dama de las catedrales, bailes y acordes segovianos para dar la bienvenida a la patrona. Y ya en el interior se producía el primer sobresalto cuando la imagen era trasladada de la carroza a las andas. Eran los jóvenes de la cofradía de la Virgen de la Fuencisla los encargados de portar la imagen hasta el altar. El segundo sobresalto lo protagonizaba otra de las coronas momentos después. Solucionados los problemas serán los bomberos de la capital ayudados de un dispositivo mecánico los que se encargaban de colocar la imagen de la patrona en el retablo, donde permanecerá hasta el final de su novenario. Gracias. Gracias. Buenos días, me llamo Miriam Sastri. Buenos días Miriam, ¿cuántos años tenéis? Dieciocho hacemos este año. ¿Qué estudias? Pues estoy en segundo de bachillerato y lo que quiero hacer es carrera de veterinaria. Somos los quintos, nos faltan treinta y pues nada, deciros que vengáis y ya está. ¿Cómo influye la mayoría de edad en estas fiestas? Pues con los dieciocho años, un poco más de libertad con nuestros padres y no sé, con muchas ganas de que empiecen, aunque lo malo es que se acaba y empieza el instituto, que tenemos muchísima gente aquí en este pueblo, que hay de todo, hay muy buen ambiente, hay toros y que son muy largas y pues hay que acabar bien el verano. Hola, soy Raúl, tengo dieciocho años. ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? Me gustaría opositar para Guardia Civil y nada, ahora prepararnos para las fiestas que nos esperan. ¿Cómo vives estas fiestas? Son muy largas y esta vez son especiales, como has dicho, porque somos los quintos de este año y representamos al pueblo. Y pues es un orgullo el representar al pueblo. ¿Nos invitas a estas fiestas? Que estais invitados, que cuanto más seamos mejor nos lo pagamos. Hola, yo soy Ángela Quintzano y tengo dieciocho años. Voy a hacer edificación este año. ¿Por qué es especial este año? Porque este año somos los quintos y pues representamos al pueblo y podemos salir cualquiera de todos nosotros de rey o reina y pues se vive de otra manera. El viernes por la noche, los quintos votan a la reina y las quintas votan al rey y ese mismo día se dice quién es cada uno. Están todos invitados, que son las mejores fiestas de todo el verano y pues que cuantos más seamos mejor. ¿Cómo te presentarías? Me llamo Alejandro, tengo dieciocho años. Este año voy a empezar un grado medio de mecánica. Diecisiete años viviendo estas mismas fiestas, pero sin embargo serán diferentes. Este año nosotros vamos a vivir diferente porque somos los quintos y esperemos que todo salga bien y que estéis todos invitados a venir a nuestras fiestas. Sobre todo con el chupinazo, que es donde más gente viene y son las inauguraciones de la fiesta. Hola, me llamo Miriam, tengo dieciocho años. Voy a hacer un grado medio de servicios en restauración. Habrá que salir lo más que se pueda, ya que son las últimas del verano y a disfrutarlas. ¿Quién puede ir este fin de semana a las fiestas de Nava de la Asunción? Está todo el mundo invitado a que vengan a las fiestas de Nava de la Asunción. Vamos a acoger a todo el mundo bien y a disfrutar, ya que es la última del verano. Estáis todos invitados ya que tenemos encierros los fines de semana. Tenemos entre semana encierro de campo de cajón y algún encierro. Hay muchos vermux para que disfrutéis con nosotros, el Grand Prix y muchas peñas para que os emborrachéis todos. Estáis todos invitados. Nuestra quinta seguramente sea de los pueblos de por aquí que más quintos tiene y pues somos cinco. Porque están todos ya empezando la universidad y pues nada, desde aquí un saludo de todos los quintos. ¡Viva! ¡Churri, churri, churri! ¡Churri! 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 . . es que no 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 El filtro no hay ni ninguno Está mirando el cabrón a ver El filtro no hay ni ninguno El filtro no hay ni ninguno El filtro no hay ni ninguno El filtro no hay ni ninguno